Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre La Excavación, la nueva película de Netflix dirigida por Simon Stone y protagonizada por Karen Mulligan y Ralph Fiennes, y que también tiene en un personaje más secundario a Lily James. Una película basada en una novela de John Preston que a su vez se inspiró en una historia real del descubrimiento de un barco funerario del siglo VII que cambió para siempre la visión que se tenía hasta entonces de la sociedad anglo-sexona. La historia nos sitúa, perdonad mi pronunciación en inglés, en Stuttonhue cerca de Eastwich en el año 1939 cuando Inglaterra está a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Edith Pretty es una mujer adinerada y viuda con un hijo de unos 9-10 años, no se nos explica en la película cuántos años tiene Robert, pues es una mujer que está convencida que en los campos que rodean su casa pues están enterrados objetos valiosos. Y por eso decide contratar los servicios de Basil Brown, que es un entusiasta excavador y un digamos aficionado a la arqueología que se termina obsesionando con el proyecto tanto o más que Edith. Bueno, para empezar a decir que no es un peliculón ni mucho menos, pero la excavación es una película con mucho encanto, que está muy bien hecha y que trata a sus personajes como se merecen. Esas historias basadas en hechos reales desconocidas para muchos, pues si están bien hechas, si tienen un buen reparto en un gran estado de forma, a mí son películas que me suelen gustar y esta película no es una excepción. En general porque es una película bonita, entrañable, conmovedora, con la que conectas además enseguida, gracias a la fuerza de los dos personajes principales. De hecho creo que el guión está muy bien enfocado porque al principio en el primer tramo de película te explican un poco todo lo principal de estos dos personajes. Se centra mucho en Edith y en Basil, los dos personajes principales. Y sí que es verdad que esto te engancha y que luego ya estás enganchado cuando se te meten en una historia, digamos, no sé si catalogarla así, pero de amor juvenil que pierde un poco el interés, no es tan, digamos, trascendente, pero aún así se deja ver porque tiene un guión ágil y la película en general tiene un muy buen ritmo. Y aunque se titule La excavación y que debería tener como trama principal todo esto del proceso de excavación, de encontrar los restos arqueológicos, digamos, yo creo que la película no tiene una trama principal concreta. Sí que es verdad que se empieza con todo el tema de la excavación, de la arqueología, de encontrar estos restos que son muy valiosos, pero luego vemos otras tramas que quizás sí que la excavación es la trama principal, pero hay otras, no sé si subtramas porque tienen también mucho peso, pero otras muchas tramas a lo largo de la película. Para empezar, todos los conflictos de intereses que hay alrededor de esta excavación, de todos estos restos arqueológicos, de los museos que quieren poseer estos restos para exponerlos en su museo, digamos, y esto también es una trama importante de todos los conflictos que hay a causa de esta excavación. Otra trama es la de la enfermedad que tiene la protagonista de la película, que tiene Edith, y esto colleva a que el hijo, Robert, pues también tenga sus sufrimientos porque es un niño que ya se ha quedado sin padre, pues ahora teme también quedarse sin madre y esto representa otra trama, otros sentimientos, además que los expresa muy bien el niño Archie Barnes, el niño cumple, lo hace muy bien este joven actor, y cuando en una película está un niño que lo hace tan bien y expresa de esta forma su sentimiento, y sufrimos además con él, yo creo que es una película que es mucho más entrañable. Luego tenemos la trama del amor, en este caso la de una mujer casada que siente atracción hacia otro hombre, pues esto también es otra trama que tiene la película, más en la segunda parte de la película, y otro tema que me ha parecido muy, muy interesante ha sido de la Segunda Guerra Mundial, que está a punto de estallar, y la película tiene una corriente subyacente de emoción auténtica que expresa con sensibilidad la fragilidad de aquella época y de aquellas vidas. Además, con la llegada del representante del Museo Británico, que ya hemos dicho antes, que solo mira por sus intereses, y también la inminente llegada de la Segunda Guerra Mundial, pues eso crea un poco de tensión a toda la historia, y se suma a todos los conflictos, digamos, más íntimos, más personales de los diferentes personajes. Sí que es verdad que muchos de estos temas, o casi todos estos temas, se tratan de forma muy sencilla, muy ligera, muy sutil, sin casi profundizar en ellos, y esto, en verdad, es una lástima, es normal que en una película con tantas tramas, pues no se llegue a profundizar, pero es verdad que es una lástima, porque hay tramas, como por ejemplo la de la Segunda Guerra Mundial, que tienen mucho potencial y no se llegan a explotar. Aún así, el mensaje que nos quiere transmitir la película queda bastante claro, y además es una película que funciona muy bien, lo mejor de la película, por decirlo de algún modo, es sin duda las dos actuaciones de sus dos personajes, de sus dos intérpretes principales, en este caso Karen Mulligan y Ralph Fiennes, que nos enseñan muy bien los sentimientos de estos personajes, no sólo todos los momentos más entusiastas, los momentos más emocionantes de los personajes, sino también que hacen muy bien expresar todas estas decepciones que se llevan los personajes. Mulligan hace una actuación muy agradable, muy elegante, y eso hace que suframos con el personaje, porque es un personaje, como hemos dicho antes, que tiene una enfermedad que se va desgastando a medida que pasa la película, a medida que pasa la película vemos a una Mulligan, a una Edith Pretty, una un poco más desgastada físicamente, vemos que está terminado con su vida, y esto nos hace sufrir mucho con su personaje. Y Ralph Fiennes hace una actuación también muy convincente, muy contundente, muy a su estilo además, muy Ralph Fiennes, porque es un actor que a mí me gusta mucho como lo hace, y los momentos estos en que se pone el sombrero y esa vozita que le cuelga, pues, bueno, Indiana Jones, me ha pasado por la cabeza de Indiana Jones, además de hacer de arqueólogo, porque, bueno, de excavador en este caso, pero me ha recordado de Indiana Jones, ¿yo qué quieres que le diga? En todo caso, mi loda final de la excavación es de un 6, sí que es verdad que he dicho que es una historia que me ha gustado bastante, pero como crítico también tengo que decir que es una película que tiene sus defectillos. El principal para mí es que el enfoque narrativo nos transmite muchísimas dudas y que seguramente sea una historia muy contemplativa. Esto no quita que la cinta dirigida por Simon Stone esté muy bien hecha, tenga una gran ambientación y tenga también una muy buena parla sonora que es muchas veces protagonista de la película, con melodías más suaves y también acompañado la melodía de algunas voces en off. Y es una película que seguramente no es radical ni revolucionaria, porque todos estos temas, todas esas tramas que vemos en la película, las hemos visto muchísimas veces en la gran pantalla. Sí que es verdad también, pero que es una historia que yo no conocía y que me ha gustado ver, porque estas historias de personajes reales que, bueno, son desconocidas, pues a mí me gustan y que es una historia, además, que es muy agradable de ver y que, además, consigue transmitir mucho. Bueno, y a vosotros que os ha parecido la nueva película de Netflix dirigida por Simon Stone, me gustaría que... Bueno, y a vosotros que os ha parecido la nueva película de Netflix dirigida por Simon Stone, me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión. Ya sabes, si te ha gustado mi crítica de la excavación, no dudes en darle al like a este vídeo. Y ya sabes también, si no estás suscrito a mi canal y te gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudes en suscribirte. Nosotros nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!